Señoras y señores, los hermanos, los bellísimos marinos. Continúan en el sector ruralista. Hacen más el sector ruralista, Javier. El artista que hoy es el sector ruralista. Y tenemos ya la presión de la bellísima marina. Y los compañeros deportistas. Los confiores me dicen aquí. Cuéntenos los aplausos por el planeta. Díganme ahora el sector de la hecha. Y aquí tenemos la presión de la hecha. ¡Gobas! ¡Gobas! ¡El cartón! ¡Cinca-Loma! Aquí tenemos el cartón de Cinca-Loma. Todos los damistas del municipio de Cinca-Loma. Y los compañeros también deportistas. Y ahora tenemos la presencia del cartón. En el cartón de Cinca-Loma. ¡Alguna! ¡Aquí tenemos ustedes! De estas deportistas de la hecha. ¡Eso es la competencia del argentino! ¡Cinca-Loma! 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 Tenemos el escenario muy colorido, el ambiente estaba de fiesta, Vincel se viste de fiesta. Vincel se viste de fiesta, 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 Vincel Esta delegación de su cantón Ventana, fuertes los aplausos abogados, bienvenidos y un fuerte abrazo que le extiende a la cabeza. Ahí tenemos la delegación de Ventana con sus deportistas, integrantes de esta delegación de campeones, me dicen por acá. Campeones riosense, el día de hoy nos integramos, nos unimos fraternalmente para llevar a cabo estos encuentros deportivos. ¡Loma! ¡Fuertes los aplausos! Ahí está la barra de Quinsaloma. Ventana con su lugar, el calcio de la cabota, el abogado Carlos Camila Vance, acompaña a su delegación. ¿Y dónde está el cantón Vinces, que no? ¡Pinches! ¡Fuertes los aplausos! Su alcalde, Máster Francisco León Vélezal. El abogado Carlos Garriela Vance, para que se integre acá a la mesa directiva, donde están los compañeros alcaldes de diferentes cantones de la provincia. La neta, el cantón Valencia, Bava, Bava Hoyos, Quinsaloma, Ventanas, Vinces, son los cantones que están presentes. Llamamos por favor a la representante en la parte principal de las autoridades, muchas gracias. La bienvenida para los alcaldes, vicealcaldes, concejales o algún representante de estos distinguidos cantones. Dígame. Ok. A la abogada Pastora Campos. Perfecto. A continuación, por favor, todos los cantones, si se ubican bien, vamos a cantar... El Igno Nacional. El Igno Nacional. A ver, DJ, si nos ayuda. Y nosotros nos ubicamos bien en los lugares que nos corresponden. Gracias. Llamamos a la concejal Maya Espiazo, por favor, que nos acompañe. Concejal de nuestro querido Cantón Vince. Ok, parece que ha llegado la delegación de Bava, a ver si nos confirma. La delegación de Bava, por favor. La del doctor Jimmy Yaguno. Por favor, doctor. Un aplauso para el vicealcalde de nuestro querido Cantón Vince. El doctor Jimmy Yaguno. Por su presencia, al alcalde de Uruguay Neta, el ingeniero Eloy, arquitecto, perdón, Eloy Del Oro. Bienvenido. En su representación me permito dar una bienvenida a esta Liga Democrática Deportiva. Agradecer la presencia de cada uno de los cantones representados por su alcalde, vicealcalde o concejal. Y por qué no, a la masiva afluencia de sus respectivos integrantes en cada uno de sus equipos. Esta Liga Democrática Deportiva, que se inicia por primera vez a nivel de los municipios de la provincia, definitivamente es saludable. Los menesteres y actividades que se cumplen a diario no pueden ser el objeto de una cárcel específica para mantener al hombre sumido en las actividades. Mientras haya actividades de salud, el deporte es una forma de recreación y estimulación que permite que el hombre se pueda desempeñar de la mejor manera. Mucho más cuando hay responsabilidades a diario en cada cabildo de nuestra provincia. No me cabe más la importancia de un evento de esta naturaleza, como ahora, creando una hermandad de municipios a nivel de toda la provincia. Estoy seguro que al culminar esto no van a haber ni vencedores ni vencidos. El objetivo de esto es crear una hermandad, crear una sociabilidad entre todos los integrantes administrativos de la provincia. Válgame esa oportunidad que tengo para dirigirme a cada uno de ustedes, compañeros, alcaldes, vicealcaldes, autoridades y miembros de cada uno de los municipios. La revolución a nivel nacional fluye a nivel de cada una de las instancias políticas de cada cantón. Por eso, aprovechando esta oportunidad, que el deporte nos une y que nos permite una recreación adecuada, doy la bienvenida a cada uno de ustedes, distinguidos deportistas, en las diferentes líneas que se van a hacer específicamente de fútbol y básquet. Y que esta actividad no sea una competencia malsana, que sea una competencia limpia, el juego limpio. Y de esa manera salgamos favorecidos y victoriosos en comunión. Viva el deporte de la provincia de Los Ríos, viva la actividad de AME, viva los municipios de nuestro cantón individual. Muchas gracias. Un aplauso fuerte, más que todo... Compañeros alcaldes, concejalas, concejales, compañeras de AME, compañeras futbolistas, compañeras... La verdad que nosotros ya tenemos con este dos años, como provincianos, participando en el campeonato provincial de los municipios. Y este es la primera vez de AME a nivel nacional. Lo único que siempre nosotros pedimos y que siempre se infiltran es... Compañeros que no son empleados de los gobiernos locales. Que sea un juego limpio, transparente, porque hay muchos municipios. Por ejemplo, Mocache, nosotros nunca tratamos de ingresar a alguien que no sea del municipio. Y que juegue muchísimo más. Entonces, siempre venimos luchando con eso. Que demostremos realmente nuestra sinceridad. Lo que sea, un juego limpio, transparente. Y que más vale, sirva para que lo una día a día entre cantones a nosotros. Muchas gracias, amigo. Ok, queremos llamar al alcalde de Urdaneta, el arquitecto Eloy de Loro. Buenos días, estimados deportistas, colaboradores del Último Municipal de Arde, la provincia de Los Ríos. Con colegas alcaldes de Ventana, de Quinsaloma, de autoridades de la mesa directiva, alcaldes de Ventana. Quisiera solo darle un mensaje sano, un mensaje de reflexión. Me acojo a las palabras de Leandro y yo. Creo que los cuatro que estamos presentes son los que hacemos deporte. Y estamos siempre en pie firme. Y felicitar a la AME por oficiar este primer campeonato provincial, diría nacional. Y que es verdad lo que dice el compañero Leandro. De que todos los deportistas que van a participar en este campeonato sean funcionarios del municipio. Porque el campeonato anterior hubieron bastantes falencias. Y hoy en este campeonato que se está iniciando y que va a ser el desarrollo, yo diría la unión, la confraternidad entre todos los compañeros y colegas alcaldes de la provincia. Contento, lleno de alegría y pedir mi disculpa por llegar un poquito tarde. Por el mensaje sano, es decirle, sí al deporte y no a las drogas. Muchas gracias. Queridos compañeros, querida familia, digamos en este caso, familia de la AME, familia municipalistas. El cordial saludo a todos los presentes alcaldes, concejales, todo lo que hacemos AME nacional, AME provincial. Porque yo sí los considero como una familia, como lo dijo nuestro amigo, dos años que estamos en estos campeonatos. Y estos campeonatos nos van a unir, que haya más confraternidad, más amistad entre funcionarios, entre compañeros concejales, entre compañeros alcaldes. Y que dentro de la cancha mostremos esa disciplina que nos hace ser más ilustres, más nobles. Porque no solo dentro del municipio, digamos, podemos demostrar cultura, disciplina, sino en todas partes donde nosotros nos encontremos. Y eso pido a todos los deportistas, a todos los que van a estar dentro de un campo deportivo, que demostremos eso. Y que todos los que estamos, o los que estén expectando, se lleven una buena impresión de todas las personas que estamos haciendo deporte. Quiero desear un viva a todo el municipalismo del Ecuador. Un agradecimiento a todos los organizadores de este evento. Porque este evento es a nivel nacional. Y eso nos complace y nos hace ser más grandes. Que viva la AME y que viva el municipalismo del Ecuador. Ok, alcalde, muchas gracias. Queremos llamar al alcalde lo que es el deporte. Muchos conocemos realmente lo que es el deporte, pero hoy, a nivel de la provincia de Los Ríos, como manifestaron los señores alcalde, es un acto de confraternidad, amistad entre todos los quienes hacemos los riosenses. Le pedimos mil disculpas por nuestro retraso a todos ustedes, compañeros, pero nuestra querida alcaldesa del Cantón Bava, en estos momentos, ya está haciendo arribo aquí a la ciudad de Vince, con nuestra delegación. Esperemos mil disculpas por todo aquel momento de este retraso, pero estamos aquí dispuestos a colaborar con todos. Muchas gracias. Queremos llamar a la licenciada Jesús Jiménez, representante de Claro, Telefónica Claro. En nombre de Claro, agradezco por la invitación que nos ha hecho a nosotros, y representación de la empresa Lidercell, y que gane el mejor. Gracias. Un aplauso para Claro, auspiciante principal del campeonato de AME. Ok, mientras la alcaldesa saluda a todos los directivos de la mesa, por favor, queremos llamar también aquí a la alcaldesa de Bava, a la licenciada Sonia Palacio, que nos va a dar el mensaje deportivo para todos nosotros. Licenciada, si nos acompaña, por favor. ...de diferentes cantones de la provincia, distinguidas concejales, concejalas, de nuestros hermanos cantones de nuestra provincia de Los Ríos, señores deportistas, lindas madrinas, señores de los medios de comunicación, un saludo fraterno por parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y de AME regional, por supuesto. En la persona del compañero Paul Granda, también del secretario general, Johnny Firmat, que realmente, pues, en estos momentos están inaugurando otros juegos deportivos en otras provincias también. Qué hermoso es ver la hermandad que existe en la provincia de Los Ríos, tanto en obras, en trabajo, como también en el área deportiva. Realmente orgullosa me siento de ver a mis compañeros alcaldes aquí, muy bien uniformados, mis compañeros concejales y concejalas, a todos ustedes que realmente, pues, en esta mañana deportiva, vamos a demostrar esa capacidad que también tenemos para demostrar las habilidades en lo deportivo. Realmente, pues, un saludo fraterno para todos ustedes y que esta confraternidad, esta hermandad que hoy nos une, ayer y mañana, en el futuro, siempre se dará y que realmente, pues, siempre hagamos estos juegos deportivos porque esto une a todos los cantones de la provincia y del país entero. Que esta mañana deportiva siga siendo hermosa como hasta ahora y que, si bien es cierto, vamos a disfrutarlas muchísimo. Que viva el deporte de la provincia y que viva el deporte del país. Viva VICE por ser la sede realmente que hoy nos ha acogido con un gran entusiasmo su señor alcalde y nuestros compañeros concejales y que viva el deporte en sí, en general. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, compañeros concejales. Muchas gracias. Un aplauso para la alcaldesa de Bava. Gracias. Ok, a continuación, unos minutitos nomás vamos a esperar, por favor, le pedimos la mayor paciencia que tengan ustedes porque Bava ya está en la parte de afuera, ya se están ubicando para entrar de la manera correspondiente. Así es, Chugo, de esta manera. vince, se vive de fiesta, se viste el día de hoy con cada una de las delegaciones de los municipios riosenses. ...a un jurado que no tenga ningún compromiso, que no tenga ningún compromiso con ninguna de las municipalidades, para que todo sea limpio y transparente. ...a un jurado que no tenga ningún compromiso con ninguna de las delegaciones de los municipios riosenses. Ya tenemos a la representante de Claro y también, por favor, si nos acompaña la representante de AME, ¿verdad? Usted, por favor, venga, usted, sin compromiso para ninguna de las... Por favor, si nos ayudan los medios de comunicación, demos el espacio para que estas dos hermosas mujeres que representan al jurado puedan elegir. ...y vamos a ver, ¿dónde están los medios de comunicación? Por favor, en la parte de acá, señor policía. ¡Dónde está el ahorro de bici! Señores, hacemos un poquito de silencio. Y los señores que están aquí rodeando los medios de comunicación... ...perfecto, no. ¡Y Saloma! ¡La roja de ventana! ¿Dónde está el ahorro de bici? ¡Vamos, arriba, Saloma, vamos! ¡Ellas están en el centro, la más bella, la más hermosa! ¡La reina del campeonato AME, que nos acompañará en las diferentes actividades deportivas en el transcurso de todo este año! ¡Vamos, bici, arriba! ¿Dónde está Borrónio? ¡La gente de Urraneta! ¡La gente de Quisarona! ¡La gente de Vesternak! ¡Arriba! ¡Mocache! ¡Va! ¡Dice! ¿Dónde está el bici, señor? ¡Vos, bici, arriba, de la gente! ¡Vamos, bici, arriba, de la gente! ¡Vamos, bici, arriba, de la gente! ¡Montanas! ¡Vamos, bici, arriba! ¡Vamos, bici! ¡A ver, señores, por favor, los señores fotógrafos que nos colaboran! ¡Gracias! ¡Un poquito más atrás! ¡Por favor, por favor, ayúdenos! ¡Vamos, bici, arriba! ¡Calla, Montacha! ¡Está cayendo! ¿Dónde está la gente de una nota? ¡Falencia! ¡La de Nueva, la gente de Nueva! ¡Ella es la reina! ¡Ok! ¿Dónde está Nueva? ¡Ha quedado regla del campeonato de AME! ¡La representante de Nueva! ¡Su alcaldesa! Tiene que representar la belleza de igual manera, licenciada en la zona del palacio, muy guapa, y su reina de igual manera. Por favor, las fotos, las fotos para la Nueva Reina, para que vean que la espera valió la pena. Ellos hicieron esperar y se llevan el reinado. Fuertes los aplausos para la madrina del Cantón Bava, a los demás, las demás delegaciones, por favor, retirarse de su respectiva ubicación, con la mayor cultura, respeto, para que ida en la madrina representante del Cantón Bava. La espera ha valido la pena. Y ahí tenemos la bellísima reina de estas primeras jornadas deportivas municipales. Ok, felicidades, alcaldesa, felicidades, allá va el reinado de este campeonato de AME. Ahora queremos, de igual manera... ...el Cantón, si se ubica, gracias. Los compañeros de Bava, ubíquense. Licenciada. Compañeros del Cantón Bava, por favor, si se ubican. Por favor, si me ayudan para tomar el juramento, alzamos la mano. A los negros, 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 a los negros. Señores de la prensa, por favor. Defender los colores de cada uno de sus equipos, representando a cada uno de los cantones en esta mañana deportiva. Y siempre... Si prometemos, si así lo hacéis, que la patria os premie. Caso contrario, seremos nosotros mismos quienes juzguemos las acciones de ustedes. Queda totalmente un juramento tomado. Muchas gracias, alcaldesa. Ok, por favor, si me prestan atención. El mismo... Permítame la hojita, la hojita donde están los... Permítame, por favor, gracias. A la chica, a la reina. Ok.